Bienvenidos amiguitos y amiguitos, ya estamos en Terraria. Hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en el anterior capítulo, que si te perdiste te lo dejo en las tarjetas. Y seguramente estás preguntándote por qué estoy en una cueva. Vale, os explico. Resulta que estaba grabando y ha habido como un lagazo extraño de Terraria y petó todo. Petó BS, petó el audio, petó todo. Entonces todo ese trozo pues se ha perdido. No pasa nada. Os explico qué ha ocurrido. Porque no he hecho casi nada. Básicamente, como veis, esto es lo del anterior capítulo que encontramos. Bajamos por aquí, fuimos por aquí, encuentro esta cueva de arañas. Hay un cofre, lo abro, me cae una piedra, me caen unas flechas y explota todo. Y luego he vuelto a bajar y ha venido un ejército de enemigos que son esos de aquí. Que tengo un slime, un par de murciélagos ahí, ahí está. Arriba hay un... ¿Cómo se llama? La caracola está rara, dos zombies y arañas por debajo. Eso es lo que ha pasado. Y aún no he abierto el cofre. Espero que después de haber muerto fuera de cámara, ese cofre tenga algo, por favor, lo pido. Bueno, algo es algo. Mira, el ojo de Cthulhu está bastante bien. Aunque ya te digo yo que la muerte no valía eso. ¿Cofre del hombre? ¿What? Era un cofre trampa. Claro, no me fijé que había TNT, no me fijé que había una roca, no me fijé ninguna trampa. ¿Por qué se me apagan las antorchas aquí? En esta área siempre se me apagan, no entiendo. Vale, necesitaría continuar explorando la zona de las arañas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si conseguimos una cosa que es el látigo de las arañas, pues estaría muy bien. Teniendo en cuenta que es mejor que uno normal de gema. Que no me fío mucho es de encontrarme de repente algún huésped no deseado. Es decir, una araña. Porque es que las arañas hacen mucho daño. Vale, pues parece que en esta parte... No ha llegado. Vale, esto sí que lo voy a picar. No me fío. Vale, pues tenemos que bajar. Vale, hay una araña... A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Suerte que he tapado aquí. Voy a hacer un agujerito. Vale, tenemos ahí una araña. Lo que puedo hacer es atacarla sin... Si tiro esto, ¿puedo ver qué profundo es? Lol. Vale, confirmo que es profundo. Vale, ahí está mi... Mi coso de muerte. No veo. ¡Ostras! Hay unas pocas. ¡Ah, perfecto! Dale, 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 perfecto. Siguiente, siguiente. ¿Quién es el siguiente? Please, que pase por aquí. Que pase por caja. Pase por caja. ¡Aww! ¿Eso qué es? No, no veo bien... Ah, nada. Me estoy quedando sin antorchas. Voy a recoger algunas de las que he dejado por aquí. Que no creo que aparezcan arañas aquí arriba, pero... Tampoco me la quiero jugar. A ver, voy a limpiar esto un poquito. No les puedo dar así. No. Pero sí puedo bajar con una cuerda. Bueno, creo que iba a ser más profundo. Lo que pasa es que no sé cómo llegar. Ah, bioma de setas. ¿Qué dices? ¿Veis que se ha puesto el fondo de setas? Le he pillado, le he pillado, le he pillado el truco. ¡Ah! Vale. No te quiero... ¡Otro! O sea, me estás diciendo que he encontrado otro. Vale, os explico. Fuera de cámara he encontrado uno. Mentira, dos. Fuera de cámara he encontrado dos. Este es el tercero que me encuentro ya. Bajando, simplemente bajando. Os explico. Me he encontrado uno. Uno era por aquí, creo. No, mentira. Era aquí. Aquí había uno. El otro lo hemos encontrado aquí. Y el tercero lo he encontrado por aquí. O sea... Bastante bien, ¿no? No. La lanza es espectacular, ¿eh? Hace un daño a las arañas. ¡Qué te caes! Vale. Me viene bien, me viene bien. No me quejo. Lo que sí me quejo es que no estoy viendo cofres de araña. Y yo quiero ver cofres de araña. Ostras, es que no se ve nada. No veo nada. Sinceramente. Voy a tirar... Tengo una idea. Voy a tirar esto así. Vale. Se ha quedado la luz ahí. Eso quiere decir que a lo mejor sí puedo bajar. Me voy a quedar pegado, ya verás. Me voy a quedar pegado. Lo estoy viendo venir. Vale. Veo el bioma de setas. Y veo los spawn de arañas. Así que... Esto lo tengo que romper cuanto antes mejor. Vale. Es una lástima que no me haya tocado el látigo de araña. Bueno, el gancho, perdón. Que ya le llamo látigo. No es un látigo. Eso sí. Todo esto me lo voy a llevar porque viene muy bien, ¿eh? Aunque esto se volverá a llenar de arañas. Ah, que hay ara... Claro. Claro. Suerte que el bioma de setas está todo iluminado. Que sí, ¿no? Vale. Yo creo que voy a empezar a picar ya. Algo más o menos así. Ya entendréis por qué. Vale. Y ahora que he hecho esto, voy a cerrar. Voy a cerrar porque estoy viendo que me van a atacar por detrás. Que siempre me pasa lo mismo. Vale. Lo único que tendré que hacer después es subir. Creo que es absurdo y me puede servir. Tengo que decir que esta parte del bioma parece un poco rara. La del bioma de las setas. No sé. Es que como dijeron que no iban a hacer actualizaciones y al final han acabado haciendo un montón de actualizaciones. Es como... Vale. Perfecto. Vale. Necesito continuar. A ver si tengo suerte y alguno de... No sé qué he roto. Esto es... Es plomo. Parece oro. Es araña. Es araña. No. 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 Vale. Que no quería que me matara. Vale. Y ahora esto... Así. Vale. Esto sí que me gustaría llevármelo. Esto de aquí. El limo. ¿Por qué quieres el limo? Porque me puede dar ores y al mismo tiempo... Bueno, si te lo hubiéramos en la máquina. Y al mismo tiempo... A ver si conocimos el dinosaurio. A mí me encanta el dinosaurio como mascota. A ver. Que hay otros, ¿vale? Que también están muy guays. Pero quiero el dinosaurio de momento. Lo que sí me encantaría es encontrar una... ¿Cómo se llama? Una... Una casa. Esto es plomo. Creo. No me queda muy claro. Creo que sí. Vale. Vamos a poner todo esto. Y aquello de allí en la punta creo que es plata. Buah. Todo esto es limo. Ya lo cogeré cuando tenga un picado mejor. Porque si no voy a tardar aquí un siglo. Eso es una broma. O sea. Ya llevo cuatro. Digo cuatro porque en casa... Que ahora veréis cómo está la... Cómo está... Ahí está. Cuando iremos a la casa. Que veréis que he avanzado bastante. Pues... Os daréis cuenta de que tengo otro corazón. Que también me lo voy a poner. Lo que pasa es que no lo quería hacer fuera de cámara. Porque si me veis con un corazón más vais a decir... Oye, ¿dónde has conseguido ese corazón? Y es que lo he conseguido en la cueva. Lo que pasa es que cuando he muerto he dejado todos los objetos y he vuelto para aquí. Que si no me hubiera llenado otra vez el inventario. No tengo, ¿no? Antorcha. Sí tengo antorcha. Lo que pasa es que se han intercambiado por... Vale. Sí tengo suerte. Quiero coger estos... Me aventura decir zafiros. Aunque no me queda nada. Es que no me voy a acercar a ese bicho. Ya disculpadme a ese bicho. No me acerco. No me gusta. No me gusta ese bicho. Este. Conchito. A conchito. No sabía. Es un zafiro. Vamos a seguir bajando. Bueno, aquí hay una de... ¿Es una casa? No. Otro corazón. Es una broma. Es una broma. Esto... Porque está grabado. O sea, porque está grabado. Si no, nadie me cree. O sea... Siempre me decís... Es que tienes mucha suerte. Y yo es que no sé qué decir. Porque es que... Es que... No sé. Es que he perdido la cuenta de cuántos... Corazones he conseguido. Que estamos en el segundo capítulo. Y eso que he dicho aquí iba a ir de chill. Pues el chill se ha ido un poco lejos. Bueno, pues nada. Ya tenemos la primera línea de corazones. Eso sí que es oro. Lo que hay ahí abajo. Vale, esto es la plata que yo he visto antes. Pero creo que el oro va a ser mejor. Vale, parece que el bioma continúa por aquí abajo. Así que... Pues a la aventura. Hoy va a ser día de minar. O sea, a la aventura. Porque necesito hacerme armadura ya. Y de paso... De paso... Me tengo que hacer... Las herramientas de oro. Ya que estoy. Que creo que el oro... Esto es oro, ¿no? Es que ha brillado de color verde. Supongo que es oro. Es que con la iluminación esta azul... Pues todo parece... O plomo, oro... O yo qué sé. A ver. Picamos un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Lo que sí voy a hacer es... Así. Y una antorcha. Perfecto. Es que si no... No veo un pimiento. Hay una piraña. Pero yo creo que con la lanza... Lo eliminamos rápido. Un momento. Ya... Vamos bajando la cuerda. Que si no... Lo que quiero es una casa, por favor. Quiero que aparezca... Una casa de... De este idioma. Efectivamente. Ha sido bastante rápido. Vale. Aquí hay un jarrón. Me estoy llenando de champiñones azules. A ver. Que me sirven. De momento me sirven. Aunque no tengo hechizos. Ahora que digo. Esto es... Plata. O platino. Plata. Es que... Ha salido 500 nombres. Y me quedo en plan. A ver. ¿Qué es esto? ¿Un champiñón? Vale. Esto me lo voy a llevar todo. Estoy revisando. Queda 2x3 el mapa. A ver si continúa por aquí la cueva. Si no continúa... Sé que ahí hay uno de oro. Pero bueno. Mejor este trozo me lo voy a saltar. ¿Voy a saltar? Voy a ir por aquí arriba. A ver. Tengo suerte. Esto fuera. Oh. Que viene. Ahí. Vale. No. Mejor. Mejor me quedo aquí abajo. ¿Y de dónde ha salido este señor? Me van a caer los slimes en cualquier momento. Así que estaría bien darse prisa. Vale. Vale. Pues nada. Picar hacia abajo. Algo. Algo haré. Me parece que estoy en una mala posición. Me van a caer encima. Oh. Se quedan pillados. Está bien. Me parece perfecto. Oye. Buena estrategia. Uh. Bomba. Bomba. Uy. Adiós. Adiós. Cuerdas. Pero bueno. Esto es más rápido que... Vale. Esto es mucho más rápido. Hay algo aquí abajo. Parece ser que no. Voy a seguir tirando bombas. Oh no. Murciélago de champiñones. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. Vale. No veo nada. Un momento eh. Que no veo nada. No veo nada. Ahora. Uy. Sé que es estaño y que es pocho. Pero me lo llevo. Vale. Antes de que me ataque. Que casi lo... Uy. Pues parece que por aquí no continúa mucho el bioma. Ahora que me fijo. Espérate. ¿Aquí qué hay? Vale. Quizás sí que es bastante interesante este sitio. Pues me llevo todo el oro. Esto también. Antorchas. Perfecto. Vale. Quiero ir hacia el otro lado que he visto que hay una cueva grande. No sé si se ve desde... Desde el minimapa. Pero hay una cueva grande justo aquí. Y puede haber una casa. No sé cuánto oro tenemos ya en el inventario. 41. No sé si me dará para hacerme una armadura en este capítulo. Vale. Vamos allá. Que por cierto ya he hecho el horno. Vale. El horno es piedra, antorcha y madera. Si no recuerdo mal. Así que es un crafteo simple. Vale. Sería aquí. Vale. Es plata también. Me lo voy a llevar. Me lo llevo básicamente por si después a un crafteo me pide plata. Pues ya lo tengo. Voy a ir picando. Mira. Pasa que he hecho un laberinto aquí de cuerdas. Que ja. Es eso. Tú quédate ahí pillado. Algo me dice que voy a encontrar otro corazón. Vale. No sé cuándo... Uy. Estoy mirando el bicho este. Que me está poniendo nervioso. Me está poniendo nervioso. Ya que estoy pues hasta arriba del todo. No sé qué hay pero... ¡La cueva! ¡Ay! Pues qué buen atajo. Vale. Pero aunque sea un buen atajo... Dejadme hacer una cosa. Voy a... Voy a picar hacia arriba. Un momento. No. Oh, 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 oh. Fuera. Fuera. Vale. Vale. Voy a picar este poco de aquí. Es que voy a tener que ir de dos en dos. Pero bueno. Lo haré poco a poco. Es que así esto ya lo tenemos. Vale. Poco a poco. Vale. Un poquito más. Un poquito más. Vale. De esta manera ya tenemos una zona para subir sin tener que dar... ¿De dónde ha salido esa araña? Ah, me dio. No, que me puede matar. ¿Me puede matar? Me curo. No me fío, me curo. Y... Vale. Ah... Bueno, tenemos un zombie. Muy buena. Ah, pues no. Es un esqueleto. Estaba diciendo... No, si tenemos una cueva por aquí. Pues me parece que ha pasado. Algo ha muerto. No sé el qué. Pero algo ha muerto. Vale. Pues ahí hay un montón de limo. Eh... Pues yo creo que tendría que volver a casa. Y probar. A ver si puedo hacerme... Eh... No, esto es el limo, ¿no? Tengo que probar. Perfecto. Eh... Un momento porque he oído el que escupe veneno. Y no me... No me... No me inspira confianza. No sé dónde ha sonado. Mejor vamos a volver a casa. Vamos a volver. No me fío en nada. Perfecto. Oye, pues... Lo malo es que aquí aparecen arañas. Si no, aparecerán arañas. Vale, ahora ya puedo estar tranquilo. Ahora ya puedo continuar hablando. Eh... En casa vamos a hacer la armadura de oro. No, mentira. Mentira. Vamos a... Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer el pico de oro. Un momento porque... Me acabo de dar cuenta que... No tengo forma de volver, creo. No puede ser. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Vale. Tira. Tira. No me lo creo. 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 Me curo. Ah, corre personaje. Corre por tu vida. No sé qué ha pasado ahí, pero había hasta una araña. No sé qué hacía en el agua. Quiero que sepa las arañas no spawnean ahí. Vale. Un poco más de velocidad y estaría bastante bien. Ay, me he librao. Me he librao por... Vamos, por los pelos. Vale, pues ahora. Llegamos a casa. Os enseño cómo es. Porque creo que tenemos... A ver, había hecho cinco habitaciones, ¿vale? Sé que está el mercader, ¿vale? Está la enfermera y el guía. Pero no sé si habrán venido otros dos. Porque claro, entre que se ha dañado la partida y una cosa y otra, pues no lo sé. Tengo que mirarlo. A ver... Lo bueno es que es de día. Por la música es de día. Encima un día de airecito. Vale. Ahí está, vamos. Vale, pues ya hemos llegado. Vale, esta sería la casa, ¿vale? Esta a medias. Ah, ha venido el... El demoledor, ¿no es? Bueno, el enano. Aunque a este le gusta vivir bajo tierra. Así que puedo hacerlo por aquí abajo y tal. Como veis, la casa, pues, de momento va tomando forma. Lo que sí es verdad que esto de aquí me gustaría llevarlo en una zona por aquí. Por la parte de arriba. Porque lo de abajo quiero que sea solo cofres, ¿vale? Estas dos hileras. Me falta cerrar por aquí. Pero como aún no sé cuántos cofres van a caber, poco a poco. Lo que sí he hecho son carteles, ¿no? Porque aquí estará lo de las plantas. Aquí estará los enemigos. Bloques y mecanismos. Aquí lo que va es todo esto. Ya está. Aquí voy a dejar planta. Mecanismo, planta. Vale, esto que es raro lo voy a poner aquí. Ah, mira, el corazón que os decía. Eso es mecanismo. O sea, ese cofre es mecanismo. No me sirve para guardar cosas. Y qué más, qué más, qué más. Pociones también las vamos a dejar aquí. Esto es decoración. El gancho. No voy a dejar ahí. Vale, los ores los estoy dejando aquí. Aquí van los ores. Aquí van todos los ores bien ordenados. Y aquí van las gemas. Aunque de momento no tengo muchas gemas. Y ahora me falta lo de los bichos que es aquí. Madre mía, tengo 291 telas de araña. Que no me acuerdo para qué servían. Pero no sé si se puede craftear el... Me estás diciendo que estoy... ¿Cómo hacer una granja de bichos? Pues tengo mariquitas aquí atrapadas. Un momento. Un momento. Ah, y la hucha, muy importante. Un momento porque se me acaba de ocurrir una idea. Mercader, me puede dar usted una red, ¿verdad? De... De cazamariposas. Las puedo cazar desde... Uy. Las puedo cazar desde aquí. Vale, pues... Al parecer, pues puedo conseguir... Oye. No me desagrada. Ahora ya puedo conseguir cebo para pescar. Bastante fácil, oye. Pues lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Os he enseñado cómo es la casa. Hemos ido... Bastante abajo, ¿no? Bueno. Aparte de morir fuera de cámara. La zona es bastante amplia. Lo que sí tendré que hacer es alguna forma de... Bajar más rápido. Porque es que esto es muy lento. Tendré que hacer un... Una línea recta. Y supongo que voy a gastar mucho dinero porque pienso comprar bombas. Y a saco. ¿Puedo comprarte bombas? Puedo... Ah, no. Tipo. Puedo comprar dinamita mucho mejor. Lo que haré es eso. Hacer un camino hacia abajo. Porque en el siguiente capítulo la idea será ir a explorar... ¿Os explico? Ir a explorar hacia este lado y hacia este otro. Ah, y no esperaros. Que no hemos acabado. Que nos falta... Nos falta una cosa. Bueno. Claro. Si no hago lingotes, esto no... Ah, solo 10 lingotes. Pues no. O sea... Es que es de 9 de daño. Y este de 13. No. Me voy a esperar al pico. Me voy a esperar al pico. Hay que picar más oro todavía. Por cierto. Ordenar. Vale. Pues esperaré a tener más oro. Porque para picar... O sea... A ver. Me gustaría hacerme el set entero. Pico. Hacha. Y la armadura. Porque creo que es lo mejor de momento. Bueno, no. Sería el tungsteno el mejor. Lo miraré. Porque ya no sé si era el oro o el tungsteno el que es el mejor. Pero bueno. Para ir avanzando el oro está bastante bien. Así que lo voy a dejar por aquí. Agradezco a los que habéis estado durante todo el vídeo. Si es así, dale me gusta para que yo lo sepa. Suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Deu. 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 Gracias.